Bueno, hoy nos encontramos con la charla de la carrera licenciatura en información ambiental. Bien, muchas gracias por participar, por estar acá con nosotros. Mi nombre es Karina, me acompaña mi compañero Alejandro, nosotros pertenecemos a lo que es el Departamento de Difusión Institucional de la UNRU, yo estoy en lo que es la sede central y Alejandro está en el Centro Regional Campana. Les damos la bienvenida a Adriana y a Marcelo, que Adriana es la coordinadora de la carrera, y también nos acompaña Marcelo Mojica. Para dar comienzo vamos a mostrarles un video en donde podemos conocer un poquito de la historia de nuestra universidad, ya que el próximo año la UNRU cumple 50 años. Así que los invito a que puedan ver el video de la historia de nuestra UNRU. La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972. A instancias del Plan de Nuevas Universidades del año 1968, se formó la Comisión Pro Universidad de Luján con vecinos y profesionales de la zona, poniendo al alcance carreras no tradicionales para la formación de biotecnólogos, educadores, científicos sociales, emprendedores y productores. Se instaló el rectorado en la Biblioteca Ameguino, luego se alquiló una hostería en el barrio San Antonio, para iniciar el dictado de clases y un año más tarde se crearon los centros regionales de General Sarmiento, Chivilcoy y Campana, y originalmente el 9 de julio, para acercar la universidad a los estudiantes de esas localidades. El golpe de estado de 1976 llevó a la intervención y a la pérdida de la autonomía. La incansable lucha de sus alumnos, docentes, no docentes y sociedad toda, no pudieron evitar el cierre en febrero de 1980, que duró cuatro años, durante los cuales fueron traspasadas algunas carreras a la UBA y otras, cerradas completamente. El Gobierno Constitucional de 1983 reabrió la UNLU el 1 de febrero de 1984. La universidad recuperó su predio, su autonomía, sus carreras, estructura y su nombre, borrado por el Gobierno de facto. La reapertura se realizó sobre la base de respetar el diseño original del proyecto, incluyendo los tres centros regionales. Desde los 90 hasta el 2000, se produjo la consolidación institucional. Se crearon carreras de grado y posgrado. Se ejecutaron acciones destinadas al bienestar de la comunidad universitaria, la escuelita infantil para hijos de docentes, alumnos y no docentes, la parada del ferrocarril con ingreso directo al predio de la UNLU, y la construcción e instalación de un bar comedor. Se incorporó al patrimonio de la UNLU el ex Instituto Nacional de Educación Física, INEF, General Manuel Belgrano de San Fernando, y el edificio de la ex Escuela Latinoamericana de Informática, SLAY, que se convirtió en nuestra sede en Capital Federal. Se crearon los Centros de Investigación, Docencia y Extensión, en Tecnología de Alimentos y en Producción Agropecuaria, SIDETA y SIDEPA, la Incubadora de Empresas Innovadoras, INCUEI, el Centro de Asistencia Técnica, CATEC, y la Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral, DASMI. Se creó el INEDES, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, de doble gestión, con ISET UNLU, y el SIDETI, Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnologías Industriales. Se inauguraron el edificio de la Biblioteca Central y el edificio propio para la sede del Centro Regional Chivilcoy. Se gestionó la Asignación Especial de Reparación Histórica, en compensación por los perjuicios provocados por el cierre. La recuperación económica se incrementó a partir de 2009, caracterizada por la ampliación de servicios a la comunidad universitaria. Los talleres artísticos, abiertos a la comunidad en el marco del programa Un Lugar para Compartir, también se crearon los Centros de Investigación, Docencia y Extensión en Lenguas Extranjeras, SIDELE, y en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, SIDETIC, y el INIGEO, Instituto de Investigaciones Geográficas. Se inauguraron aulas y laboratorios en la sede central, un nuevo edificio para la sede San Miguel, el espacio de posgrado y las instalaciones de DASMI. Se formalizó la editorial de la universidad y se abrió la librería universitaria. Se avanzó en la tecnología de gestión de las carreras, el programa Biblioteca Accesible, se crearon cuatro nuevos posgrados. A la política de becas estudiantiles, se sumó la beca de conectividad, con el objetivo de solventar el servicio de Internet durante los meses de modalidad semipresencial. Se firmó el convenio por la Municipalidad de San Fernando para generar una reserva ecológica educativa y una zona deportiva y recreativa en el predio de la Delegación Universitaria de la UNLU, que da al río Luján. Queremos que nuestra historia sea también la tuya. 50 años de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, ahí les mostramos, como les dije anteriormente, un poquito de la historia de la universidad y como dice al final, nosotros queremos también que ustedes sean parte de esta historia de la universidad. Mientras Ale prepara otro video, les voy a comentar cómo va a ser la modalidad de la charla. En unos minutos Ale va a poner un link en el chat, es un link de asistencia, donde ustedes van a poder poner su nombre y apellido, así queda registrado que participaron de la charla. Les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados por el tema de que, bueno, cada uno está en su hogar o está en el trabajo o anda por ahí, por el tema del ruido ambiente. Y bueno, las preguntas las pueden ir, o inquietud o comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el chat y se las realizamos a Adriana y a Marcelo al final de la charla. También podemos al final de la charla desactivar el micrófono e interactuar un poquito más. ¿Les parece? Bien, ahora vamos a compartir un video que tiene también un poquito de historia de nuestras expo, cuando las podíamos hacer de manera presencial, ya que debido a la pandemia en el 2020 y ahora en el recurso del 2021 las estamos haciendo de manera virtual. Cuando se presentó esto de la pandemia no quisimos dejar de hacerlas, así que adaptamos todo para que ustedes también puedan compartir de alguna u otra manera nuestras expos. Así que Ale, cuando quieras. Bueno, acá podemos ver un poquito de la ciudad de Luján. Esta es la entrada de la sede central y las expo se realizan tanto en la sede central como en los centros regionales de la ciudad de San Miguel, Campana y Chivilcoy. Las expo son abiertas, la comunidad participan chicos de escuelas secundarias, gente de la comunidad en general. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí recordando un poquito y agarro un poquito de nostalgia a ver la universidad con todos los Stan y todos los que participan de nuestra sespo. Bueno, Adriana, Marcelo, por mi parte, creo que no me faltó aclarar nada. Les paso la palabra a ustedes. Y bueno, muchas gracias y bienvenidos. Adri, estás silencio. Gracias, Karina. Sí, gracias. Marcelo, si podés compartir pantalla. Empezamos con esta presentación. Buenas tardes. Ahí estás. A quienes nos están escuchando, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Marcelo, Mojica y yo nos involucramos desde hace muchísimos años con esta carrera y para nosotros es realmente un placer cada vez que podemos difundirla y ayudarlos a comprender de qué se trata y cuáles son las particularidades de esta licenciatura en información ambiental. De pronto es la primera, les puedo contar que esta es una de las carreras que se creó a nivel de grado y en la temática ambiental hacia la década del 90 al principio de la década del 90 fue pionera al momento de su creación y o sea siempre se distinguió porque es específica o sea tiene una especificidad que es la de la información ambiental que la distingue de todas las demás carreras de grado que se relacionan con este concepto de ambiente y además también siempre tuvo la particularidad de ser interdisciplinaria esto quiere decir que a quienes se inscriban para cursar la carrera van a entrar en relación a lo largo de la cursada con especialistas de distintas ramas o sea vamos a interactuar con geógrafos con economistas con químicos con biólogos o sea y eso geógrafos por supuesto y esto hace que los egresados tengan una visión muy amplia y puedan conversar con las distintas profesiones que cuyos conocimientos resultan un aporte para comprender estas cuestiones ambientales estos problemas ambientales en general en particular por supuesto esta carrera se orienta a generar información ambiental o sea no es solamente recolectar datos sino que después esos datos de las distintas dimensiones o áreas que componen el ambiente de alguna manera hay que consolidarlos para que puedan transformarse en información esa información debe ser acopiada guardada intervinculada siguiendo distintas metodologías eso también es parte de la carrera y esa información es básica y ahí está la verdadera particularidad de la carrera porque sin información no se pueden tomar decisiones no se pueden tomar decisiones ni en el ámbito público ni en el ámbito privado ni en el ámbito de la sociedad civil como puede ser una organización no gubernamental todos estos ámbitos necesitan de la información y allí es donde están los egresados de la carrera aportando sus conocimientos para generar ese insumo imprescindible para la toma de decisiones si vamos a la siguiente diapositiva Marce entonces por eso nosotros decimos que comprendemos que la sociedad en general en este momento tiene una cierta preocupación por los problemas ambientales de los cuales escuchamos hablar muy frecuentemente de algunos problemas más que otros pero además de que escuchamos hablar lo sufrimos en la cercanía o sea allí en el barrio donde vivimos sabemos de ellos y nos relacionamos con ellos ahora vamos a ver algunos ejemplos y o sea sin lugar a dudas para mejorar esas situaciones se necesitan de profesionales que estén comprometidos con buscar esas soluciones trabajar en la búsqueda de esas soluciones y allí es donde aparecen nuestros egresados y vamos a la siguiente Marce y nos contás un poco bueno hay un poco lo que estábamos hablando de los problemas ambientales que nos encontramos cuando empezamos a hablar de problemas ambientales se nos hace un universo muy grande acá en esta nube de palabras lo que tratamos de resumir es un poco cuando estamos como futuros profesionales trabajando ya en esto de la protección y del cuidado del ambiente algunas de las cosas que tenemos que hacer cuando hablamos de problemas ambientales estamos hablando de un fenómeno en el cual la explotación desmedida el consumo irresponsable nos generan cada vez más dificultades y esas dificultades se trasladan hacia un único planeta en el cual ya están llegando los límites de su capacidad de sostenimiento acá vemos una pequeña foto de la isla de plástico en el océano pacífico que hoy para que tengan una referencia es casi tan grande como el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires incluida casi cinco veces en la provincia de Buenos Aires y es una de las islas hay varias determinadas en el mundo en los océanos pero una imagen muy patética es del oso polar en el cual su hábitat se está destruyendo y los glaciares se están transformando en plásticos pero no todos son pálidas hay actividades que hacemos como por ejemplo una estación de monitoreo de calidad de aire esta imagen es un área administrada por un egresado de nuestra carrera en el cual se hacen mediciones para mejorar o para tratar de conservar la calidad del aire de una zona el ciervo de los pantanos que es un animal que estaba en vías de extinción hoy está en un proceso de recuperación todavía sigue en la lista roja pero el proyecto está liderado por un compañero nuestro elizador de la carrera incendios forestales esta particularmente es de australia no traje ninguna del país pero tenemos muchos egresados que están trabajando en esta temática que están permanentemente y pertenecen al plan nacional de manejo de fuego o de algunas organizaciones públicas o privadas en el cual están comprometidos con la lucha contra el fuego las inundaciones y sus consecuencias sobre la actividad humana y acá si entramos en una discusión filosófica cuando nos escuchamos que hay un desastre natural no los desastres son desastres porque impactan sobre la actividad humana es un proceso natural que dio impacto sobre la actividad humana para nosotros es un desastre natural pero es un desastre porque nos impacta en nuestras actividades diarias y una imagen que nos comuera bastante es estas inundaciones estas son de este año que se dio en Bélgica y Alemania donde estamos viendo que este proceso de antropificación de la naturaleza o sea de instalación de actividades humanas en lugares donde no están preparados para absorber eso hace que se produzcan estos desastres y algo más cercano la sequía de Río Paraná es un proceso natural que se está dando por una combinación de factores como la baja de la lluvia o el aumento de la temperatura en el círculo del Pacífico que es generalmente donde se genera el niño y la niña menor humedad menor viento que lleva humedad hacia esas zonas hacen que el río Paraná en este momento esté seco y en algunos lugares de su trayecto se puede cruzar caminando entonces cuando empezamos a ver y a transitar la carrera vamos a empezar a pensar de que muchas de estas cosas o estos problemas pueden ser solucionados otros que pueden ser mitigados otros que pueden ser adaptados y ahí es donde entra el proceso de trabajo que tenemos como carrera que obviamente nuestra carrera como decía Adriana es una carrera que tiene que ser interdisciplinaria porque nosotros vamos a salir con un conocimiento muy amplio pero no somos especialistas en todas las áreas y a veces cuando tenemos que hablar con temas químicos vamos a tener que hablar con un ingeniero químico pero vamos a aprender a tener el lenguaje y el conocimiento como para poder salir a hablar con propiedad o por lo menos a ver qué tenemos que preguntar para ver cómo podemos solucionar algunos de los problemas o cómo gestionarlos mejor dicho Adriana Entonces les contamos para qué sirve cómo está enfocada esta carrera y ahora vamos a ir a describirles un poquito más en el día a día con qué se van a encontrar cómo está organizado este plan de estudios para transitar los dos tramos que tiene la carrera en total está prevista que la carrera se curse en cuatro años pero tiene un primer tramo ese primer ciclo de tres años que los lleva a la obtención de un título de técnico o técnica universitaria en información ambiental para llegar a ese primer tramo tienen que realizar una pasantía académica y después hay un segundo tramo que es de un año de duración que les permite acceder una vez cursadas y completadas todas las exigencias acceder al título de licenciada o licenciado en información ambiental esta carrera la universidad nacional de Luján la ofrece tanto en su sede de Luján como en el centro regional campana y tiene para su cursado una banda horaria preferencial que es por las tardes a partir de las 15 horas y hasta las 20 de todas maneras en algunos casos excepcionales las cursadas se dan fuera de ese horario pero para que ustedes puedan más o menos ubicar o programar o pensar en cómo se organizarían una vez inscritos en la carrera es importante que tengan en cuenta que la mayoría de las actividades se desarrollan entre las 15 y las 20 horas de todas maneras ahí en el veo que en difusión Alejandro nos está ayudando con poner los links en en el chat Marce si querés vamos a mostrarles qué encuentran qué información encuentran en el sitio de la carrera dentro de la web de la universidad se van a encontrar con que pueden ver el plan de estudios allí tienen el detalle de cada una de las actividades académicas de las asignaturas el nombre de ellas y cuáles son las que corresponden a la parte de la tecnicatura y cuáles a la parte de la licenciatura otra característica de esta carrera es que ofrece algunas asignaturas que son obligatorias pero después también la universidad ofrece como parte de esta de la cursada y aprobación seminarios optativos de tal forma que según las preferencias o las inclinaciones de ustedes como alumnos van a poder elegir si les interesa más el tema recibos algunos seminarios optativos y completar la carrera siguiendo esos seminarios si les interesa más la parte que tiene que ver con la gestión participativa pueden elegir seminarios más enfocados hacia ampliar o profundizar sus conocimientos en esas cuestiones o sea está previsto dentro del plan de carrera el cursado de seminarios optativos y hay una oferta amplia tiene algunos que ver con patrimonio otros tienen que ver con turismo y siempre además se van renovando esta es otra de las características algunos de esos seminarios optativos los ven reflejados aquí donde está el plan de carreras pero como eso es una cosa que está absolutamente viva cada cuatrimestre se va renovando así que hay algunos que les van a aparecer a medida que ustedes vayan cursando la carrera pero pueden tener un panorama de toda la carrera a través de este sitio y además aquí también arriba les permite hacer un link a un sitio que es más específico de la carrera donde pueden encontrar cuál es el perfil cuáles son las incumbencias tanto para el técnico como para el licenciado y algunas algunas otras cuestiones así que bueno si seguimos a la próxima diapositiva Marce como les decía o sea para cada uno de los tramos está previsto terminarlo con un trabajo especial el de técnico con una práctica pre profesional de 150 horas que en la práctica nuestros egresados las han desarrollado en distintos ámbitos en algunos casos en municipios de la zona de influencia de la universidad otros municipios que tal vez están un poco más alejados muchos en empresas privadas otros en ONG que tienen que ver o que tienen un interés específico en la biosfera o en cuestiones más de derechos humanos pero siempre digamos relacionadas con alguna de las dimensiones del ambiente y para el último de los requisitos dentro del plan de estudio para llegar al título de licenciado o licenciado en información ambiental es completar un trabajo final de investigación que puede estar adscrito o no a algún proyecto de investigación que haya dentro de la universidad muchísimos estudiantes a lo largo de la carrera se relacionan con sus docentes y si los docentes están desarrollando algún proyecto de investigación invitan a esos alumnos a formar parte del proyecto y en esos entornos algunos de los trabajos finales se desarrollan como contribución a esos proyectos de investigación que se están llevando a cabo dentro de la universidad de todas maneras yo invito a todos los que están presentes para tener una idea un poco más acabada de cuál es el amplio espectro y el amplio alcance de la carrera a que visiten una dirección también dentro de la web de la universidad que les permite entrar al listado por supuesto de todos nuestros egresados como técnicos y como licenciados o licenciadas pero además les permite ver un póster que resume cuál ha sido el objetivo y las conclusiones tanto de los trabajos finales como de las pasantías si ustedes recorren este sitio van a poder abrir cada uno de esos pósters y eso les va a dar una muy buena idea de todas las temáticas que se estudian y que después uno como futuro profesional puede abordar en su ámbito laboral yo creo que este sitio les permite conocer bastante más acerca de ese significado del concepto de ambiente su gran amplitud y cómo la carrera permite atender esa gran amplitud así que bueno también está este repositorio en la dirección directa dentro del chat nuevamente gracias Alejandro y ya si pasamos a la próxima etapa un tema más que acá por ahí es importante para que los chicos la universidad no solamente da su tarea docente de formar profesionales sino tiene algunas otras funciones básicas como es la investigación la cual nosotros como docentes ustedes como alumnos yo cuando he sido alumno Adriana también hemos participado de estos proyectos de investigación pero también tiene lo que se llama la transferencia en el cual esos programas o proyectos o estudios que investigamos lo podemos llevar como soluciones aplicadas a la a la comunidad o sea que parte de nuestro trabajo dentro de la de la universidad también es la inserción de ese conocimiento esa transferencia de conocimiento para que esos problemas que hablábamos al principio en el caso nuestro de los problemas ambientales puedan tener soluciones muchas veces innovadoras que ayuden a resolver distintas temáticas pero esto esta docencia investigación y transferencia y extensión es algo común a la universidad y a todas las universidades de la Universidad Nacional de Trabajo Totalmente de acuerdo Bueno vamos a ver ahora unos videos muy cortitos de alumnos egresados últimamente en el cual ellos van a contar un poquito su experiencia de lo que fue hacer una investigación para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando nosotros lo vemos permanentemente pero cuando ustedes hablamos que tienen que hacer un trabajo final de investigación van a ver que no se asusten que no es nada grave no es el fin de punto y cuando llegaron a este punto es bastante sencillo estos videos los hemos extractado obviamente con el permiso de ellos los hemos extractado para que ustedes entiendan algunos posibles proyectos de investigación que tienen cuando quieran arrancamos mi trabajo que tenía la modalidad de ascripción a proyecto de investigación que dice para recibirme se titula la comunicación de no se escucha Marcelo eso sí porque te muteaste te muteaste Marcelo y no se escucha ahora 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 sí vamos a volverlo perdón no pasa nada mi trabajo que tenía la modalidad de ascripción a proyecto de investigación que dice para recibirme se titula la comunicación de riesgo de inundación en el bajo del talparaná un pacto de información sobre las amenazas dentro de los actores locales en la gestión integral del riesgo con este trabajo surge principalmente porque en el bajo del talarense frecuentemente se han crecidas que terminan derivando en inundaciones y terminan afectando obviamente a la población trabajamos con una hipótesis trabaje junto con adrián que era de linta en el cual la comunicación y transferir información a los actores locales termina en mejorar como sea la gestión local del riesgo bueno para corroborar eso usamos cuatro metodologías sobre todo en un principio fue el relevamiento bibliográfico que en base a la ecuación del riesgo se empezó a definir y analizar en el campo la amenaza del lugar es decir las inundaciones la vulnerabilidad que sea en la región la exposición que tiene la región y también la capacidad de afrontamiento que tiene la población con respecto a esa amenaza que tenemos para bueno eso es por una parte en eso pudimos confirmar que se da una verdadera pues va a que se debe dar una verdadera gestión del riesgo bueno por el lado de la información empezamos haciendo un mapeo de los actores sociales que teníamos eso lo hicimos con una planilla de datos es decir un excel en el cual junto con Adrián que era la fuente primaria que es el encargado de enviar información a todos los actores sociales de la isla bueno con esa información construccionamos una planilla de datos en la cual pusimos el nombre de las personas que reciben un boletín hidrometeorológico ese boletín se envía semanalmente y se envía a una gran cantidad de usuarios de la isla y de los distintos municipios bueno se envía por whatsapp y bueno tomó información de dónde hay de la gente el nombre si reciben el boletín eso es como se envía por whatsapp si tienen un doble tic significa que lo reciben si tenía un solo tic significa que estamos teniendo un problema cuando se envía ese boletín también si la persona responde y si la persona envía frecuentemente alguna información a linda o a linda con eso se podía analizar un poco el impacto indirecto de la información que se está generando en esa comunicación continuando usamos una encuesta la encuesta estaba destinada a esta milla de datos que nosotros usamos seleccionamos por lo menos 20 personas aleatorias bueno seleccionamos 20 y a partir de ahí fundamos con respecto de qué información usan si es de utilidad si están haciendo acciones en base a toda esta información y también respecto de justamente el boletín y medio meteorológico a ver si es de utilidad o no bueno después hicimos entrevistas con informantes claves en ese caso las entrevistas estaban enfocadas a 5 o 6 personas en específico porque tenían un rol ya sea director de una defensa civil que sea alguna persona algún productor que por ahí está en una cooperativa y trabaja con bastante gente ya sea porque es una persona que se desempeña trabajando a lo largo de todo el venta y tiene contacto entonces a partir de ahí es que nosotros hicimos la entrevista que en un principio iba a ser presencial charlando con la gente no se pudo hacer de esta manera debido a la pandemia así que bueno íbamos a continuar haciendo el llamado y al final charlando y además terminamos haciendo un escenario de Google dejando la posibilidad de cualquier cosa hacer un llamado estar al tanto de comunicarnos o mandar inclusive audios la encuesta siempre se estuvo planteada en la Google Forms y con respecto a la planilla de datos en un principio la idea era mostrar a todas las personas que recibían ese boletín de ese boletín hidrometrológico llegamos a mostrar más o menos 250 personas de las 350 que eran que si no son todas es un tamaño de la muestra suficiente para poder sacar algunos numeritos bueno las conclusiones a las que llegué con todas estas metodologías en un principio y sobre todo por el lado del reglamento hidrográfico es que la zona evidentemente se encuentra expuesta ya que está el fenómeno peligroso y está circundante al río y también porque la población es vulnerable y los sistemas productivos de la región son en la mayoría forestales y tienen una producción de 10 años hasta que obtenés un retorno de lo que invertiste y si se te si le afecta al sistema productivo es una pérdida bastante importante además de las otras pérdidas que puede generar inmunación también la capacidad de afrontamiento se encuentra en un incremento debido a que la información generó a que la gente de los usuarios puedan tener mejores técnicas de manejo del agua y a su vez tomar medidas en base a la información que están teniendo de los pronósticos que están generando para el río también los usuarios de la isla en los autores sociales la mayoría usa el micrometeorólico del INTA también usan información del INTA del Servicio Meteorológico Nacional respecto a la la Argentina es decir que la mayoría usa información bastante buena y el boletín demostró que todas las personas que lo recibían estaban bastante contentos cumplían todas las necesidades que tenían y tenía tiene algunos problemas que logramos encontrar que principalmente se distribuía a Campana si no eran 350 usuarios más o menos en la diferencia de Campana con el municipio que tiene la segunda cantidad mayor de usuarios era más o menos de 5 veces más en Campana y como a todos los usuarios les resulta útil de los que reciben es necesario que este boletín se trate de distribuir cada vez más directamente continuando es necesario que ese boletín no se modifique en la manera de enviarlo que es por WhatsApp pero también era interesante poder sumar otra vía como la radial publicaciones en Facebook o la radial sobre todo porque hay lugares en la isla en los cuales no se tiene un buen acceso a internet y las últimas dos conclusiones a las que pudimos llegar es que el rol de los clientes es muy importante más que nada porque hay lugares donde esta información no llega quizá porque no tienen buena señal o buenos datos y el ahora sí bueno ahora perdón la desprolijidad pero el corte tiene que ver con la edición del video vamos a ver dos videitos más de de dos egresados también de la carrera así que espero que lo disfruten bueno buenas tardes bueno como decía mi nombre es Gisera y mi trabajo final fue modalidad de ascripción a un proyecto de investigación mi trabajo se llamó territorio de destino y distinto inteligente la relación entre actores territoriales y patrimonio natural en el área ribereña de Luján bueno la provincia de Buenos Aires bueno como decía antes tiene la modalidad de ascripción un proyecto de investigación el cual está dirigido por Alice Iglesias quien en este caso fue mi directora del trabajo final y el proyecto al cual está vinculado se denomina territorio de destino jurídico sustentable inteligente sustentable inteligente para su contextualización en la escala local regional la investigación que lleva a cabo se centra básicamente en la necesidad de generar información para el desarrollo de una actividad en cuanto a lo turístico que sea responsable e inteligente o sea que haya un aprovechamiento pero a su vez haya un cuidado de los recursos que sean del valor patrimonial el área de estudio se delimitó en lo que va desde el puente Doctor Muñiz y el puente Almirante Brown que sería la parte de Huerta Rivera y también se tomó la parcela de la restora natural municipal Huerta y Gónda bueno esto es una imagen lo que tenemos a cabo es una imagen de lo que es parte de la de la ribera que pertenecía al área de estudio donde bueno hay acumulación de basura que es un punto donde se generan dolores de cargantes después de la protección negativa que le da al lugar en la metodología empleada bueno primero se hizo una revisión bibliográfica más que nada para definir qué se podía considerar patrimonio en el lugar qué es lo que había desde lo más básico en vegetación animales bien más para bueno a partir de ahí saber qué conocimiento se tiene qué actores son los que están involucrados ahí y nada más después la observación directa para hacer como una especie de comparativa en cuanto a lo que encontramos en lo que es la bibliografía y bueno ir al lugar físico y ver qué es lo que hay después encuestas tanto a los peregrinos visitantes turistas que pueden llegar a la ciudad como a los comerciantes que están ahí de manera permanente o por ahí dos fines de semana y demás y entrevistas profundos por aquellos actores que consideramos que eran claves que nos podían ampliar un poco la visión de lo que podíamos obtener en las encuestas y bueno después un mapeo de los puntos de referencia bueno como decíamos que para el reglamento de datos se utilizaron técnicas de encuestas posteriores y entrevistas profundas en las cuales se tomaron una muestra de 372 encuestas en base a un plan de marketing que se inició en el año 2004 que tomó ese dato porque es el único dato oficial que hay para saber cuánta gente es la que visita Luján de manera anualmente y bueno y se llegó a la conclusión en base a estas encuestas de 371 encuestas tanto peregrinos turistas como los comerciantes que el lugar no está cuidado no hay una regulación y bueno y hay una sobre explotación de este y acá hubo también una como una coincidencia en cuanto a las encuestas y porque fue la entrevista profunda que se hizo por ejemplo la directora de turismo el presidente del consejo de liberantes un representante de la tinta de Florida que no hay una regulación no está diagnosticado el lugar como patrimonio no hay digamos ningún plan ni programa para que haya una protección del lugar y no haya la sobre explotación que por ahí se encuentra bueno y en cuanto a la conclusión básicamente veníamos hablando de eso que no se realice un buen aprovechamiento de los recursos patrimoniales que se inercian y más de sobre explotación asociado a la falta de regulación y hay una desinteligencia de la aplicación de la gestión turística en el lugar porque se podría aprovechar pero de una manera más responsable y respetuosa y la superación también implicaría puesta en marcha de mecanismos participativos que hacen los procesos que sean un poco más transparentes y después bueno una una visión una experiencia de personal que la dificultad que tuvo el trabajo fue la falta de bibliografía de información que hay que por ahí no hay un diagnóstico de lugar no está inventariado no se sabe por ejemplo qué vegetación hay y los por ahí no hay datos oficiales hubo que ir a ONG hubo que hacer un recorrido más detallado y por afuera lo que es la ciudad o por ahí lo que es la biblioteca o la municipalidad por ejemplo también el tema de tomar la muestra de un plan de marketing que se hizo hace tantos años como el 2004 y no hay datos más recientes pero a su vez fueron los que enriquecieron el trabajo porque bueno hubo que buscar otras alternativas hubo que ir a otros lugares y bueno estar en más de por ahí en el boca a boca o la data extraoficial bien entonces bueno yo creo que con estas dos evidencias de egresados aún si estábamos en época de pandemia hemos contribuido a que tengan alguna noción de cómo se llevan adelante esos trabajos finales pero además que puedan entender que los saberes que se brindan durante la carrera realmente están absolutamente y estrechamente relacionados con nuestros lugares cercanos de residencia o la de nuestros familiares apuntamos muchísimo a que se solucionen con cuestiones concretamente para ir terminando y dejar algún espacio para las preguntas podemos afirmar que del seguimiento que hacemos permanentemente de los egresados de la carrera tenemos la información de que el 34% de los egresados se está desempeñando en el ámbito privado eso quiere decir que o trabajan en empresas privadas llevando sistemas de gestión ambiental o haciendo otro tipo de intervenciones en cuanto al ambiente pero también tenemos otro grupo de profesionales que se relacionan con los ámbitos tanto público privado desde el ejercicio de la profesión de manera independiente o sea hay muchos de los egresados estos que figuran allí en el cuadro como independientes este 14% que trabajan como consultores como asesores en los ámbitos públicos y privados por supuesto que en el ámbito público este 35% está tanto a nivel municipal tenemos egresados trabajando en Moreno en Rodríguez por supuesto en Campana en Luján en Mercedes en Suifacha o sea en muchísimos municipios pero también a nivel provincial o sea tenemos egresados trabajando en el organismo provincial para el desarrollo sostenible que es la autoridad en materia ambiental en la provincia de Buenos Aires tenemos un egresado trabajando en la parte ambiental de la provincia de Neuquén y a nivel nacional tenemos egresados trabajando en la auditoría general de la nación en el ministerio de ambiente en distintos ámbitos también del nivel nacional por último por supuesto que hay egresados que se dedican a la docencia no solamente a la docencia universitaria también secundaria y primaria y otros que su pasión es la investigación y se ligan con esos famosos proyectos de investigación en nuestra universidad o en otras universidades y entonces siguen su trayectoria profesional desde la carrera de la investigación así que bueno este era un poco el panorama Marcelo no sé si querés agregar alguna cuestión que haya dejado yo en el tintero no no más o menos acá tenemos un panorama de que todas las actividades que podemos desarrollar como futuros profesionales así que la serie laboral es muy amplia bastante más amplia de lo que podemos pensar en un principio pasamos bueno serían a las preguntas las preguntas como no hay una pregunta en el chat de Miriam que pregunta si se cursa todos los días no hay o sea depende de cada cuatrimestre por ahí vas a cursar para todas las asignaturas que tienen que ver con el primer cuatrimestre el primer año todos los días o no vos decidís no es obligación o sea la oferta de la universidad está tal vez cubre todos los días pero si vos por razones laborales o familiares no podés cursar todos los días podés anotarte en algunas de esas ofertas y dejar alguna otra para más adelante si es demasiada carga para vos el cursar todos los días eso es un poco dependiendo de la disponibilidad que tenga cada persona exacto Ángela pregunta dice la licenciatura te capacita para enseñar en las escuelas sí era una de las cuestiones que comentamos que hay algunos egresados que se dedican a la docencia sí claro sí sí con un mínimo de materias podés anotarte en los listados para algunas de las materias docentes en nivel primario y secundario no ni siquiera tenés que tener el título de técnico durante el transcurso de la carrera podés empezar a dar clases Cecilia dice bueno Ana Lía y Ángela dicen muchas gracias por responder Cecilia ¿hay que hacer tramo pedagógico? sí el tramo pedagógico es obligatorio para poder titularizar la materia de cualquier especialidad cualquier título universitario que necesites que quieras dar clases en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires bien yo me quedé no veo más preguntas pero a ver si aparece otra ok gracias por Cecilia me quedé pensando en lo que decías al principio Adriana de una pasantía académica claro que tienen que cursar una pasantía nos podés contar un poquito cómo es ese tema de la pasantía académica claro que sí o sea la idea es separar por eso pongo la palabra académica al lado de la palabra pasantía para separarlo de los otros tipos de pasantía que también a veces se tramitan a través de la universidad porque hay empresas que piden pasantes dentro de la ley de pasantías en la universidad pero la carrera como requisito académico lo que exige es que cada uno de los alumnos o las alumnas se relacionen con una institución externa que puede ser una empresa un municipio una ONG quien sea cualquier organización externa a la universidad que requiera de una tarea ambiental pequeña porque está previsto que se desarrolle en 150 horas no más tiene un principio y un fin entonces por ejemplo una empresa necesita en este momento estamos tramitando que hay una empresa que necesita de Luján que necesita hacer un cálculo de su huella de carbono quiere decir cuánto inciden los gases que emite en esta concentración que produce finalmente el efecto invernadero y el cambio climático entonces necesita hacer el cálculo de esa huella entonces uno de los alumnos que está tramitando su pasantía tiene una vinculación con esa empresa que no es una vinculación laboral sino que se enteró que tenía ese requerimiento y se acercó a la empresa y o sea va a desarrollarle ese trabajo en particular en esas 50 horas a esa empresa va a tener una experiencia de una pasantía pero académica porque esto está tutoreado y toda la parte metodológica la aporta un profesor de la universidad quien hace un seguimiento del trabajo que está de la tarea que está desarrollando ese alumno para esa institución externa en particular bien si por eso más que nada te pedí que lo aclares porque como nosotros contamos con el servicio universitario de empleos y pasantías es otra cosa la pasantía académica propia de la carrera exactamente el servicio el servicio universitario de empleos y pasantía brindó la charla en el día de ayer esta charla está siendo grabada y luego va a ser subida al canal de youtube de un luvideos ahí la pueden la pueden volver a ver o ver todas las charlas que se vinieron brindando a partir desde el lunes pasado perfecto si ahí tenemos la otra pregunta de luciana exactamente no 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 la la carrera esta carrera la licenciatura en información ambiental para completar su primer tramo que es de la tecnicatura universitaria requiere de una pasantía académica es una instancia después en los otros tipos de pasantía como mencionaba Karina tienen un trámite que es totalmente por fuera de lo que es la carrera el plan de carrera para la carrera exige una sola pasantía que era la que les comentaba de 150 horas con un principio y un fin es una cosa muy corta simplemente para que tengan una experiencia laboral y los egresados salgan ya habiendo transitado esa experiencia concreta clarísimo bueno en el chat yo no veo más preguntas si cuando me recibo y quiero trabajar en otro país tengo que dar alguna materia equivalente en principio cada las equivalencias o la vigencia que puedan tener los títulos universitarios depende de cada uno de los otros países no es lo mismo si uno quiere trabajar como médico en Australia que si quiere trabajar como médico en Colombia no es lo mismo si quiere trabajar como licenciado en información ambiental en España que si quiere trabajar como licenciado en información ambiental en Brasil eso depende de cada país donde uno quiera ejercer su profesión bien Adriana el tema de los idiomas se tiene que hacer un solo idioma o se pueden hacer varios idiomas se puede elegir entre la oferta que tenga la universidad en cada momento en general la oferta permanente es de inglés de portugués esas son las que más habitualmente toman los alumnos de esta carrera en particular en esta carrera en particular yo yo recomiendo sugiero que tomen el idioma inglés porque los avances conceptuales y los todos los avances de herramientas y de técnicas que tienen que ver con el ambiente surgen en inglés y entonces les es más fácil estar actualizados permanentemente no solo durante el cursado sino sobre todo después una vez que son profesionales mantenerse actualizados si no se maneja algún inglés técnico a veces hace que se queden atrasados en esas actualizaciones muy bien acá Frank en el chat pregunta hola buenas tardes quería consultar sobre el porcentaje de falta en caso de estar trabajando eso o sea no está estipulado tan en general hay un reglamento de estudios para toda la universidad que o sea tiene alguna indicación pero en general y en la práctica es algo a conversar con el equipo responsable del dictado de cada una de las asignaturas porque muchísimas veces o sea sobre todo Marcelo y yo que hemos cuando era presencial el dictado era en campana hemos tenido a lo largo de tantos años muchísimos alumnos con turnos rotativos y demás y siempre se ha contemplado utilizando el aula virtual y demás que pudieran de alguna manera cumplir con los requisitos de la cursada excelente ahora me quedó una pregunta de qué modalidad será o sea qué modalidad será el año que viene si seguiremos presencial o volveremos a la virtualidad si es un tema a ver yo en todas las charlas que hemos estado decimos la modalidad de la cursada de todas las carreras que brinda la universidad es de manera presencial o sea esto de la virtualidad nos tuvimos que adecuar por el tema de la pandemia es absolutamente circunstancial exactamente puede ser que carreras por ahí puedan seguir dictando alguna asignatura de manera virtual pero eso bueno no lo sabemos hasta el año que viene a ver cómo se sigue dando todo esto exactamente Miriam pregunta si cuando me recibo y quiero trabajar en otro país perdón justo me entró una llamada de trabajo me interesaba esa respuesta mil disculpas pudiste escuchar Miriam la respuesta que te brindó Adriana no te pude escuchar porque no pasa no pasa nada no pasa nada Miriam no pasa nada te cuento eso depende de cada país donde quieras ejercer tu profesión y no es propio de esta licenciatura es de cualquier carrera universitaria no es lo mismo acreditar yo puse algunos ejemplos una carrera de abogacía en Australia o en Estados Unidos o una carrera de no sé de sociología en España o en Italia las formas de reconocimiento son propias de cada país pero siempre no solamente para la licenciatura en información ambiental bien Adriana ¿se hacen prácticas en laboratorio? hay algunas prácticas sí de laboratorio en la parte de físico química ambiental de física y de química ambiental alguna práctica hay alguno o sea bueno de todas maneras en este momento con el tema de la pandemia y la virtualidad está complicado pero alguna sí se hacen prácticas de laboratorio se hacen viajes de estudio que también eso no lo nombramos por ahora pero también sé que son una una actividad muy importante para los y las estudiantes bien no tengo más preguntas en el chat si alguien quiere activar el audio y hacer algún comentario o preguntarle algo tanto a Adriana como a Marcelo lo puede lo puede hacer ¿alguien se anima? ¿no? está todo muy claro me parece ¿sí? no sé Marcelo ¿querés agregar algo Adriana? no los esperamos el año que viene exactamente ojalá ojalá pueda ser bueno si obviamente esperemos que se anoten a esta carrera si cursan en Luján bueno me van a y volvemos a la presencialidad pueden contar conmigo por cualquier cosa que necesite o con todo el equipo de difusión institucional y si alguien va para Campana bueno Alejandro los va a esperar allá que es el referente del departamento de difusión institucional en el centro regional Campana y lo mismo yo coordino la carrera con Marcelo trabajamos siempre codo a codo así que cualquier inquietud inclusive antes de de inscribirse y demás en alguno de los links que pasamos que pasó Alejandro por el chat encuentran el de la carrera y dentro de la carrera hay un link a la coordinación así que recibo yo los mails y por supuesto respondo bueno Cristian estaremos por supuesto esperando en buena hora en buena hora van a ver que o sea no se van a arrepentir no se van a arrepentir no seguro que no bueno yo les cuento que la expo sigue hasta finaliza mañana por si alguien tiene dudas en cuanto en cómo va a ser la inscripción a partir del 15 de octubre qué documentación debo presentar y demás pueden participar de la charla de cómo inscribirse a la UNLU que se va a brindar mañana a las 18 horas se anotan a través del link del formulario cómo se anotaron a esta charla bien y bueno de mi parte y de Alejandro nada muchísimas gracias a Adriana Marcelo bueno y a todos los que participaron muchos éxitos y bueno esperemos vernos el año que viene en la presencialidad antes que me olvide también a partir del lunes nosotros estamos haciendo informes online lo venimos haciendo desde el año pasado esta semana lo suspendimos por el tema que estamos abocados a la expo pueden contactarse con nosotros es a través de la plataforma Zoom estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19 por ahí surge alguna duda que quedó o a partir del 15 de octubre cuando comienza la inscripción les queda algo que no lo tienen muy claro bueno nosotros podemos en ese momento ayudarlos a hacer la inscripción bien si intentan inscribirse el 15 de octubre justo y no pueden no se desesperen porque la página por ahí colapsa porque todos quieren el 15 de octubre tienen tiempo de inscribirse no hay cupo así que relájense y tranquilos y bueno como les dije hace un ratito muchos éxitos y espero verlos el próximo año claro que sí gracias chau 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 chau